... Considera Herbert Perus, de Raifischen, en Viena, que ahora mismo el mercado es ideal para los stock pickers o seleccionadores de valores. Nos recuerda este analista que, de momento, los resultados empresariales que se han conocido han sido en general buenos. Sin embargo, si alguna compañía ha decepcionado al mercado, es cierto y también preocupante que esta ha sufrido en bolsa. No obstante, este experto nos dice que esto supone también una oportunidad para los inversores, porque dice pueden beneficiarse de los fuertes movimientos que hay en los valores tanto en una dirección como en otra. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Wall Street cerraba ayer otra vez con signo mixto y continuaba la tendencia lateral que tiene desde principios de año. Por su parte, los mercados asiáticos han optado por los números rojos durante la madrugada tras conocerse que el dato de producción manufacturera de China ha entrado en terreno de contracción. Por su parte, los mercados asiáticos comienzan la jornada de hoy jueves con ligeras periodistas del 0,10% de media. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.